¿Sabías que muchas de las cosas que usas a diario fueron inventadas sin querer? Desde juguetes y alimentos hasta productos que revolucionaron el mundo de la moda, en este video te voy a platicar de 10 cosas que fueron inventadas por accidente. Número 10 Richard James trabajaba con submarinos durante la segunda guerra mundial. Un día, un resorte con los que trabajaba se cayó por las escaleras y al ver que bajaba acomodando pasos, por así decirlo, se le ocurrió una idea millonaria, el famoso juguete Slinky y lo vendió por todo el mundo. Número 9 ¿Recuerdas estas bolitas de goma con las que jugabas de chiquito? Pues estas tampoco fueron pensadas como un juguete cuando las inventaron. Durante la segunda guerra mundial muchas fábricas de hule fueron destruidas, así que James Wright propuso esta gomita como una alternativa al hule, aunque por razones obvias no funcionó así que la olvidó. Pero la gente poco a poco comenzó a comprarla para jugar, y en 1949 alguien más decidió aprovecharla. La llamó Silly Potty, la empacó en un huevito, porque pues, ¿era pascua, por qué no?, y la vendió como un juguete, y así se hizo millonario. Número 8 También en la época de la segunda guerra mundial había un científico llamado Percy Spencer. Un día mientras trabajaba con una de sus máquinas electromagnéticas se dio cuenta de que el chocolate que traía en su bolsillo se derritió. Después se dio cuenta que esto era gracias a las microondas que emitía la máquina. Así que comenzó a hacer experimentos, primero con granos de maíz, y después de que un huevo le explotara en la cara decidió hacerlo en un horno cerrado, y eventualmente llegó al modelo que todos conocemos hoy como horno de microondas. Número 7 Antes de la segunda guerra mundial se usaba mucho el carbón para calentar las casas, lo cual dejaba muchas manchas en las paredes. Así que Noah McVicker inventó una masa moldeable para limpiar las paredes. Lamentablemente para él, a los pocos años la gente reemplazó al carbón por gas natural, y pues la empresa de masas limpiadoras quebró. Pero en los cincuentas Noah se dio cuenta que su sobrino usaba esta masa para jugar y moldear, así que reinventó la marca. Ahora, medio siglo después, Play-Doh sigue siendo uno de los juguetes para niños y algunos adultos más populares de todos. Número 6 En 1905 los refrescos eran muy populares, y el pequeño Frank de 11 años se hacía sus versiones caseras con agua, fruta y azúcar. Pero una noche de invierno al pequeño Frank se lo olvidó y dejó afuera el vaso con todo y el palito para mezclar, y al día siguiente amaneció congelado. Pero cuando sacó el hielo del vaso y lo lamió, pues sabía bastante bien. Así que 18 años después lo patentó y así nacieron las paletas de hielo. Número 5 Constantín era un químico ruso que un día mientras cenaba en su casa sintió un sabor dulce muy distintivo. Su esposa le dijo que no le había agregado nada de azúcar a la comida. Entonces, ¿qué era? Después se acordó que no se había lavado las manos después de haber estado en su laboratorio, y pues seguramente lo dulce venía de algo que había tocado ahí. Así que se le ocurrió la brillante idea de lamer todos los recipientes que había usado. Muy inteligente, ¿no? Pero bueno, finalmente descubrió que la sacarina había sido lo que sabía tan dulce. Y de ahí salió la idea para estos sobrecitos de endulzante. Número 4 George Crum era un chef neoyorquino famosísimo por sus papas a la francesa. Así que te imaginarás cómo se puso cuando un cliente le regresó unas papas porque dijo que estaban muy gruesas y grasosas, y que le hiciera unas mejores. Así que la venganza de George fue hacerlas súper delgaditas, freírlas tanto que se rompieran fácilmente y ponerles demasiada sal. Creyó que las odiaría y aprendería su lección, pero para su sorpresa él las amó. Desde entonces se hicieron súper famosas y gente de todos lados venía a probarlas. Y este fue el nacimiento de una de las botanas más populares del mundo, las deliciosas papas fritas. Número 3 ¿Ya ves esas pequeñas bolitas que se te pegan a la ropa cuando sales a caminar? Pues cuando George de Mestral salía a pasear a su perro, el pobre animal siempre regresaba tapizado con ellas. Así que un día George se puso a investigar cómo es que se pegaban, y se dio cuenta que las bolitas estaban llenas de ganchitos. Y en 1951 por fin pudo recrear esto, lo llamó velcro y al principio realmente a nadie le interesó, hasta que la NASA decidió usarlo para sus trajes de astronautas y entonces claro, todos lo querían. Número 2 Desde la prehistoria a los humanos nos encantaba jugar con fuego, pero realmente nadie tenía una forma sencilla y práctica de crearlo. En 1826 un farmacéutico inglés llamado John Walker, y no hablo de este John Walker, sino más bien de este. Pero bueno, John Walker estaba mezclando unos químicos en una olla cuando notó que se había hecho una masa en la punta de su palito para mezclar. Y en lugar de limpiarlo como una persona normal, él decidió tallarlo contra la mesa para quitarle la masa al palito. Y de repente, se prendió en fuego. Así que en lugar de apagarlo y olvidarse de esto, él decidió seguir investigando y refinando la fórmula hasta que creó lo que hoy en día conocemos como fósforos o cerillos. Número 1 El químico William Perkin soñaba con ayudar al mundo curando la malaria. Y sí, sí ayudó al mundo, pero al mundo de la moda. ¿Y cómo te dedicas a la medicina y terminas ayudando a la industria de la moda? Te preguntarás. Bueno, pues William utilizaba corteza de árbol para buscar una cura, y aunque no funcionó, le interesó el distintivo color morado que se producía al hacer sus experimentos. Un color que estaba muy de moda, pero era muy difícil de conseguir. Él lo llamó color malva y fue el primer colorante sintético de la historia. Dejó la escuela y utilizó todos sus ahorros para poner una fábrica. Y pues obviamente, se volvió millonario. Y aunque no curó la malaria, sí trajo más color a nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!